Muy buenas gente, mi nombre es Darabatan y hoy estamos en un nuevo evento, el Wired Production Present, Wired Direct 2024. Al ver que era un evento que duraba prácticamente dos horas y media, he estado a punto de no traerlo, pero me he visto por encima los diferentes capítulos que han generado, no he visto mucha información. He visto que los últimos 45 minutos son de contenido extra y la primera hora es de un timer, así que aproximadamente es un evento de una hora que yo creo que por lo que he visto a nivel de estructura igual en el vídeo quedan unos 15 minutos, así que qué mejor sitio que este para ver el Wired Direct, así en resumidito. Vamos allá y a ver qué es lo que han enseñado, porque hay algún título como el de un Corgi que creo que muchos conocéis y que tiene muy buena pinta y alguna cosita más que vamos a ver, así que vamos allá. Pues empieza la cuenta atrás de este Wired Direct, la verdad no sé qué voy a hacer, supongo que cuando haya parte de Developers, porque sí que he visto que hay parte de entrevista, la intentaré adelantar y tal y centrarme un poquito más en lo que viene a ser el gameplay de los títulos que anuncian. Como solemos hacer, principalmente aquí en el canal, ya sabéis, así, cortaditos. Este tiene buena pinta, la verdad, y este es el de Corgi que digo, tiene muy buena pinta, es como un juego de skater, con un poquito de batalla, estilo ninja y tal. Y hay algún anuncio por ahí que han hecho que mala pinta, mala pinta del todo, no tiene. Vale, pues empezamos con la fecha de lanzamiento de un título y esa es la exclusiva que traen, aparte de traer también publicidad sobre Inter. Vale, es el título justamente del Corgi este que os comento. Este creo que se fue anunció incluso hace dos años o más. Es un título que tiene así como una estética muy retro, como neón, en el cual manejamos a un gato que yo creo que no tiene esta estética realmente, creo que la estética a mí me recuerda que era mucho más que la de Toon, a ver si se mantiene esto, pero que intenta mezclar eso, el skater con un juego de ninjas y acción hack and slash, muy muy loco. Es una cosa que puede pintar muy bien, pero a la vez es totalmente loca. Creo que es Corgi, no sé qué, no me acuerdo el nombre, pero mala pinta no tiene. Mira, yo voy a decirlo, normalmente soy de esas personas que no me gustan cuando los videojuegos abrazan el meme, pero he de decir que este, entiendo que hay momentos, ahora mismo en este trailer se nota un montón, que intenta abrazar el meme para intentar hacer interacciones y clips con creadores de contenido, pero a la vez se le ve que tiene una idea de juego bastante chula. Es decir, es Cori, Claudi, Carnage, ¿no he visto la fecha de lanzamiento? El próximo 29 de agosto. Bueno, no está mal, no está mal. Para verano, bien, buena fecha. A mí me tiene muy buena pinta el título este. Vale, pues han empezado aquí una sección de entrevistas al desarrollador en el que van a expandir un poco la jugabilidad. Me luce muy bien, la verdad, a nivel visual. Es como digo, que si bien no es tan hiperrealista como se anunciaba en el trailer, tiene como una pequeña capa de estética cartoon o cel shading, el gatete, que a mí me parece que en gameplay luce de escándalo. Como evento para verlo, esto realmente me parece un poco despropósito. Es como durillo. Incluso te ponen el timer de cuándo va a saltar el siguiente trailer. Es como, uy, a mí al menos me duele un cacho. Vale, un título nuevo ahora. Vale, un título que va a jugar con el tiempo. Vale, ok. Va a ser un título cinemático estilo San Barro. No, vale, vale, no. Vale, esto debe de tener copy, pero bueno. Luce bien, eh. No sé qué es. Qué raro. What? What? Es muy raro. Mezcla como cosas extrañísimas. Karma, The Dark World. Vale. Parece que va a ser un juego narrativo, la verdad. A ver, en parte es lo clásico dentro del género del terror, ¿no? Es principalmente en lo que se basa. No me gusta mucho como se mira este escenario, la verdad. Es como... Hay momentos en los que me luce guay, es decir, que está nice. Y hay momentos en los que me parece un poquito me... Pues han dicho que tienen inspiraciones como diferentes títulos de terror e incluso Bioshock. Así que, ojito. A ver qué sale aquí. Vale. No sé qué es esto. Un juego espacial. ¿Starfield bien? No sé qué será, eh. Supongo que será un juego de gestión y estrategia. Igual estoy totalmente confundido. Pero me tiene más... No, pues no. Es como que hace muy narrativos esta gente. Bueno, salvo del Corgi. Que es muy basado en mecánica. Ah, vale. Parece que este es de VR, ¿no? Tiene pinta, al menos. Es decir, la parte en la que... Si no es VR, pensada para... Está. O al menos lo pienso yo, sí. Y hay veces... Este strike lo veo muy tosco a nivel visual. Incluso es que tiene baja resolución. Ha tenido ahí unos dientacos de sierra... Para verlos, eh. Deliver as the moon. Ah, vale. Porque es para Nintendo Switch. Bonito motivo. Supongo que entonces usará los controles de movimiento. Vale. Y este título creo que ya me suena. Ah. Ah. Pues no. Pensaba que me sonaba. Pensaba que era el de la universidad o algo así. Son distintos los desarrolladores, ¿no? Pues el estilo es casi calcado. Creo que los desarrolladores de los de University y el de Medical Center son... Tienen que ver con Sega. No sé quiénes son. Pero me suena mucho. Esto no sé ni siquiera quiénes son. Y no sé. Entiendo que es un juego de gestión en el que tienes que gestionar. ¿El qué? No me acuerdo lo que. Vamos bien, eh. Dijeron al inicio lo que, pero no sé qué hay que gestionar. ¿Hotel? Ah, un hotel. Vale. Pues no lo parecía. A ver, he de decir, a nivel visual a mí me recuerda a una mezcla de los títulos estos de Sega, de University Architect, en el que gestionas la universidad, en el que gestionas lo que viene a ser también el hospital. No me sale ahora mismo cómo se llaman estos dos. Pero también que mezcla un poquito como un estilo como de... ¿Cómo se llama este título? ¿Los Overcooked? Que se me hacen raros. Es más, hay algunas escenas de mapas que tiene a nivel visual que, ostras, se me hacen muy muy raras. En serio, lo digo de nuevo, me parece una completa basura el formato que tiene esta conferencia. Me parece una basura completa. No puedes pretender que una persona se quede dos horas oyendo hablar a un desarrollador y pensar que eso va a funcionar para promocionar el tercer título de tu presentación. Lo siento, pero es un sinsentido. Vale, no sé qué es esto. Vale, vamos a ver ahora este título. Creo que es el del inicio, el que tenía una pincaza increíble. Lumote is back. Ah, vale, es un título que ya había salido. Es decir, debe de ser una secuela o algo así. Visualmente a mí me parece increíble cómo luce. Ponía en una... ¿Un juego gratis? ¿Esto es gratis? Luce muy bien. No sé si es gratis, pero ponía en una aventura totalmente... No sé si gratis o querría decir libre, pero... En este contexto yo creo que debiera de ser gratis, ¿no? ¡Qué pintaza, ¿no? Me gusta mucho el estilo visual. Lumation... Vale, ah, viene... Vale, vale, era un título que ya excava y que viene con nuevo contenido adicional. Vale, con nuevas escenas. Pero no lo conocía de Lumote, ¿eh? Muy bonito. Muy, muy bonito. Vale, y ahora toca... Soy excavador, el simulador. Qué horrendo. Nos vamos al siguiente. Por lo menos, mira, era DVR. Algún motivo para que se mirara tan mal tenía. Pero es que demasiado mal se mira. Half-Life Alyx, hola. Vale, vamos a ver qué es esto. Farconer Chronics Bulwark. Diría que es de nuevo una expansión o un contenido adicional para un juego que ya está. Otro título que no conozco para nada. Y parece que es un juego como de gestión steampunk. Como lo que podría ser una gestión espacial. Como lo que propone... Ahora mismo viene a... Bueno, diferentes títulos. O incluso naval, pero muy al estilo steampunk. No, a ver, visualmente no me flipa, pero tampoco me disgusta. Y lo que no sé es muy bien cómo va. Si es de estrategia o es más de aventura. No tengo muy bien de qué va este título, pero bueno, es una expansión gratuita que no sé qué incluyera. Es que, mira, esto incluso, porque tiene ese estilo retro, estilo pixelote, es que se mira mejor que el de la excavadora. Entiendo que también es... No sé, yo lo veo mejor. Pero bueno, tampoco es cosa que me interese mucho, la verdad. Vale. Y creo que igual aquí se termina. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale. Vamos a ver. Marta is dead. We're direct. The time of light. Vale. LKA. Es un nuevo proyecto. Es el tercer proyecto que hacen con Wired. Wired LKA. Vale. Están anunciando un proyecto que no tengo ni idea de qué es. Vale. Pues me he quedado completamente en blanco. Es decir, es un evento muy malo este. A nivel de diseño, a nivel de contenido y a nivel de lo que han presentado. Han presentado principalmente la fecha de este título y ya está. Dos DLCs de contenido adicional. Un título para Nintendo Switch que se vea horrendo y que era mejor esperar a la siguiente consola de Nintendo o sacarlo para otro sistema. Y un par de títulos de VR que no lucen nada bien. No sé. Lo único que creo que tiene algo de relevancia es este DLC que me parece flipante y que me interesaría saber más sobre este título porque me tiene muy buena pinta. Parece un título cooperativo. Este DLC también me parece interesante. Contenidos adicionales gratuitos para títulos que ya están en el mercado. Y ante todo el último anuncio que viene a ser ese título de Marta Isdez, del desarrollador de Marta Isdez o desarrolladora, no sé quién es. Que sí tenía un poquito de chicha, pero poca cosa, poca cosa. Comentar el título de horror luce bien y luce mal. A mí no me acaba de brillar y este título lo siento, pero no. Creo que es un evento raro, muy extraño y que por encima tiene una dinámica que no funciona. No es buena. Y ahora empieza con algo que va a ser incluso mejor. Es decir, ahora van a enseñar el gameplay de forma exclusiva de ciertos títulos cuando antes no enseñaban esto en ningún momento. Enseñaban principalmente caras con malas cámaras y malos micrófonos. Hacedoslo mirar. Hacedos mirar cómo hacéis los eventos porque esto en serio es un sin sentido. Este título lo pinta muy chulo. Qué bien que sale el 29 de agosto. En cualquier caso, dejo aquí este resumen ultra corto del Wired Direct. De nada chicos, os he salvado de una hora y media infernal. Yo he de decir que me he saltado casi la mitad del contenido. Pero bueno, algo salvable, pero de lo que llevo visto este año, la peor conferencia sin duda. Incluso ha estado mejor el Easter Seas of Showcase. Que te edita porque era principalmente títulos que llegaban a consolas ya lanzados. Para que miréis. Si no lo habéis visto tenéis aquí en el canal un vídeo que justamente la resume. Pero es que este evento ha sido para no volver a repetirlo, la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.